Hace casi 3.000 años, el territorio de Soria, como la mayor parte del sistema ibérico, era tan duro en invierno que no tenía población estable. Pero se produjo una revolución tecnológica que lo cambió todo, la primera edad del hierro. El proyecto Orígenes ha elegido tres yacimientos arqueológicos del territorio controlado por Numancia durante la Segunda Edad del Hierro, un poblado fortificado de la Primera Edad del Hierro, el Castro de Cuevas de Soria, otro Castro de la Segunda Edad del Hierro Nizana, de la misma cronología que la ciudad de Numancia, y la Villa Romana de la Dehesa, en Cuevas de Soria. Los tres, equidistantes dos kilómetros entre sí y que abarcan casi 1.000 años de ocupación de este territorio. ¿Tienen los romanos que vivían en la Villa de la Dehesa parentesco con los primeros pobladores? ¿O sus animales? ¿Qué tipos de familias, sociedades y economías forman en estos periodos? El proyecto transdisciplinar Orígenes, liderado por arqueólogos sorianos, con la colaboración de la Diputación de Soria, la Junta de Castilla León, el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Soria, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y la productora Revives, acaba de comenzar. En su primera campaña se han localizado los restos de una cabaña ovalada de muros de barro a la que se superpone una gran casa cuadrangular de muros de piedra, ambas construcciones de la Primera Edad del Hierro. La última fase de ocupación se documenta en época tardorromana, con la presencia de un enterramiento doble que rompe las estructuras anteriores, datado por una moneda de mediados del siglo IV d.C. Un proyecto pionero en genética de los celtíberos, a lo largo de los 1.000 años desde los primeros pobladores, Numancia y hasta el fin de la romanización. 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 Numancia y hasta el fin de la romanización.